Cómo poder confesarle, quitar todo lo que siento Que por dentro estoy muriendo por un beso suyo Me estoy consumiendo, ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Cómo poder abrazarla, decirle al oído cuánto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Música Ni siquiera se imagina que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo a llevarle una rosa y decirle te quiero Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Cómo poder abrazarla, decirle al oído cuánto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Y cuando se acerca me quedo sin fuerzas, con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños y cuando despierto me siento su dueño Cómo poder abrazarla, decirle al oído cuánto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Un beso quisiera robarle y no puedo Música Cómo poder abrazarla, decirle al oído cuánto la deseo Quiero romper las cadenas del maldito miedo Quiero romper las cadenas del maldito miedo